Bueno, buenos días, nos encontramos aquí en la veleda de Caribayona, producción de Villanueva, Casanare. Tenemos un problema altísimamente grave de salud acá, porque el alcantarillado se rebosó, está regando toda por el lado del pavimentado. Ya estamos cansos de pedir ayuda al uno y al otro, le hemos dicho a Jeopar, le hemos dicho a la empresa contratista que hay, que es Mabod, se le tiene creo que conocimiento, ya el señor alcalde ya sabe la problemática que tenemos, pero desgraciadamente en este momento no tenemos ninguna solución. Esas alcantarillas se rebosaron, no soportamos el olor, nos toca con tapabocas, aquí las personas están con tapabocas, porque no se soporta ese olor, ya no lo aguantamos. En la nube de Zancudos, no sé cómo hacer, les voy a subir al video para que no crean. El olor desgraciadamente no lo podemos grabar, porque el olor no se puede grabar, y si no les mandábamos un poquitico para que allá se dieran de cuenta cómo estamos aquí en Caribayona, con ese olor que no lo soportamos, y todos nos estamos enfermando, todos mantenemos con dolor de cabeza, enfermos, ya nos toca a todos para el hospital prácticamente. Les agradezco que por favor acudan, sea hoy en la tarde o mañana, porque nosotros vamos a hacer una manifestación pacífica aquí en Caribayona. Ya no soportamos más ese olor, no vamos a dejar pasar a nadie hasta que nos solucionen este problema. Nosotros no somos animales, nosotros somos personas, y personas que siempre le damos los votos a los alcaldes que vienen a buscarlo acá. Para la muestra en un voto nos digan la política pasada, todo el mundo vino a buscar sus votos, ahí nos colaboramos. Entonces por favor también colabórenos con esto, solucionen este problema, que eso hay niños enfermos y personas adultas que estamos enfermas. Acá tengo la señora afectada. Muy buenos días. Sí señores, esa es la realidad, lo que la señora Blanca está diciendo, esa es la realidad. Nosotros aquí ya estamos viviendo esta situación más de 20 días, y ya por todos los medios ya lo saben, nadie nos da solución. Entonces de verdad ya no podemos más, ya la verdad es que si ya no nos dan solución, hoy esta tarde o mañana, ya mejor dicho, a la primera hora, allá estaremos haciendo paro, para atraparemos el puente y no dejaremos pasar a nadie. Ahí sí, qué pena, el que sea de gusto, no hay gusto, pero de todas maneras nosotros ya no podemos más. Las cantarillas se rebosaron, aquí ya está reventando ya al patio de mi casa, ya el olor es insoportable, yo aquí tengo mi negocio, me tienen en quiebra, todavía afectada, entonces ¿a quién le voy a reclamar? Después uno va a pedir allá a la alcaldía, no, 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 pero es que trabajen, porque si uno está trabajando y no puede, uno pide ayuda, pide con los colabores y nadie lo hace. Entonces esa es la idea y pues ahí estaremos todos unidos. Les agradezco muchísimo y que nos pongan pronta atención. Acá tenemos esta otra familia, esta otra señora afectada, también en la casa lo mismo, todos estamos aquí por este alrededor. Aquí tenemos que la señora es aquí a la orilla del río, pero eso se rebotó toda esa cuestión. A ver si así nos ponen cuidado.